Uno utiliza términos más bien en criollo, pero era la realidad. De hecho, el auto de Andy está también con un rejunte. Lo más complicado para nosotros fue hacer base con los motores. Cuando uno habla de base es tener buenos motores y tener buenos repuestos, porque los motores son fierros y se pueden romper. El tema de cuando se rompe, ¿qué ponés? Tenés que poner algo competitivo. Si no te va como nos vienes saliendo a nosotros hasta ahora, que el año es un desastre. Si no te va como nos vienes saliendo a nosotros hasta ahora, que el año es un desastre. Por los abandonos que tuvimos, por la falta de confiabilidad, estamos muy mal en el campeonato y bueno, ojalá que a partir de ahora sea un puntapié y podamos pelear por lo que queremos. Ojalá que a partir de ahora sea un puntapié y podamos pelear por lo que queremos.